¿Cómo aman las mujeres? ¿Qué pregunta, no? ¿Cómo responderla a través de Freud, de Lacan? Un ensayo estupendo de Bettina Quiroga. ¿Cómo estás, Bettina? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Baldo? Gracias por la invitación. Un honor estar acá. ¿Cómo aman las mujeres? Bueno, te cuento un poco cómo surgió la idea de este libro. Bueno, es una tesis de maestría, por supuesto, en psicoanálisis. Tiene todo el sesgo del estudio psicoanalítico. Y esto empieza por mi clínica, fundamentalmente, ¿no? Donde empiezo a ubicar que, por lo general, al menos como motivo explícito, las mujeres traen más la problemática del amor que los hombres, ¿sí? No porque los hombres no puedan sufrir por amor, pero en las mujeres, al menos en la clínica, empieza a tener a veces más el tinte de sufrimiento, o del tema de la soledad, o una demanda, ¿no? De que el otro o no la llama, o solamente la toma, no sé. Como objeto para tener relaciones y después se olvida, ¿sí? Empieza a aparecer un poco esta pregunta de por qué aparece más en las mujeres esto, lo mismo que en las conversaciones de mujeres donde siempre está el tema del amor de uno u otro modo. Entonces ahí, con esta pregunta que me empiezo a armar en la clínica, voy a buscar un poco los fundamentos de Freud y Lacan. Y muy tempranamente, Freud se preguntaba, por ejemplo, ¿qué quieren las mujeres? Siempre la mujer fue algo, lo que llamamos un continente oscuro, una enigma, ¿no? Y Lacan, en esta línea, en algún momento también plantea, ¿no? De qué gozan las mujeres, digamos. Algo ahí como que no se termina de poder representar, ¿no? La mujer es eso que no termina de tener representación desde el psicoanálisis. Y bueno, esto me llevó a investigar y ahí me encontré con dos afirmaciones fuertes, ¿no? Con toda su lógica que en el libro, bueno, despliego teóricamente y es un fundamento que sostengo, ¿no? Freud tempranamente decía que para la mujer la pérdida del amor por parte del objeto era más fuerte que la pérdida del objeto en sí. Es decir, había algo en la mujer que cuando perdía el amor de eso que hacía su partener, algo pasaba, ¿no? Freud lo va a ejemplificar, bueno, que hace las veces del encuentro con la castración, ¿no? Y Lacan, en esta línea, va a decir que las mujeres buscan ser amadas y deseadas, ¿no? Aclara por lo que no es, que es todo un tema psicoanalítico que desarrollo en el libro. Pero bueno, esto me empieza a, digamos, lo empiezo a ilvanar con lo que me pasa en la clínica, ¿sí? Y surge este libro. Ahora, pensaba cuando leía el libro, me fascinaban, bueno, porque es lo que más me gusta a mí, ¿no? Cómo te metés con Goethe y Werther, cómo te metés con ese seminario, que en realidad, bueno, es el banquete de Platón, ¿no es cierto? Donde el amor está presente desde la primera hasta la última línea, ¿no? Y donde uno tiene que preguntarse por el discurso de Diótima, por qué significa Aristófanes, por el hipo, por el Sibíades, ¿no? Por todo esto, ¿no? ¿Qué te enseña la literatura? ¿Qué te enseña Werther? ¿Qué te enseña Platón? ¿O qué le enseña el psicoanálisis? Mirá, justamente me pareció interesante, antes de meterme con Freud y Lacan, buscar los antecedentes. No es casual que Lacan toma estos antecedentes, porque él en su obra va variando todo el recorrido. O sea, el amor va teniendo transformaciones, ¿sí? Entonces no es casual que empiece con las penas de joven Werther, donde ahí el amor queda en la línea del amor-pasión, ¿sí? El amor sacrificial, el sufrimiento. El suicidio. El suicidio. Después, en el Leptamerón, de Margarida de Navarra, toma el amor cortés, ¿no? Que queda el amor idealizado, el amor en la línea de lo imposible. Después, bueno, el banquete, ¿no? Donde el amor, a partir del discurso de diótima, pasa a ser un drama, ¿no? Cuando falta algo. Y esto es interesante, ¿no? Porque para amar hay que faltar algo, si no, no se puede amar, ¿no? Si no te falta algo, no podés amar. Amar en el sentido amplio, ¿no? Del concepto de amor y de lo que hace un partener para cada uno. Entonces esto es lo que me enseñó a mí justamente donde él encuentra sus fundamentos, ¿no? Para armar su seminario 1, 3, 8, bueno, hasta llegar después al 20, ¿no? Y las transformaciones que va surgiendo, que va teniendo el amor, él las toma de estos, ¿no? De Werther, del Leptamerón, que le permite trabajar el amor cortés. El Platón, que le permite trabajar todo lo que es el amor de transferencia. La relación entre el que tiene y el que no tiene. El amado, el amante. Bueno, esto es lo que me sirvió para mí estos antecedentes, ¿no? Da la impresión, incluso al leer tu libro, ¿no? Que hay un núcleo duro del amor, corregime, por favor, que no se transforma. Sigue siendo esa necesidad de amar, de ser amado, de ser correspondido, de sufrir por amor, de tratar de construir algo dentro de esa trama. Ahora, en el mundo contemporáneo, donde han escrito muchísimo sobre el amor light, o sobre el amor líquido, o el mundo virtual, ¿se conservan esos, para vos, no? ¿Se conservan esos núcleos duros de profundo deseo de amar y ser amados? Mira, respecto a la primera parte, mi apuesta en el libro es trabajar cómo es posible modificar la relación al amor, en los hombres, en las mujeres, ¿sí? Yo ilustro ahí con algunos testimonios de mujeres, donde la idea es que de ese amor, pasión, sufrimiento, haya un amor más vivificante, ¿sí? Si bien el amor en la base es narcisista, ¿sí? La idea es que haya un amor donde se acepte al otro el concepto de otra edad, ¿no? Lo diferente en el otro, ¿sí? Entonces, creo que es posible que haya una transformación del amor en esos lazos sufrientes. Ahora, si el otro es descartable... Bueno, por eso, yendo a la época actual, también mi experiencia con cómo se presentan las mujeres, bueno, que tal vez es el punto que yo más trabajo, ¿no? Muchas mujeres hoy tienen esta... digamos, que ocupan otros lugares en la sociedad, aparecen como las mujeres más fálicas, como se dice, como que podrían prescindir de una relación amorosa. Y creo que muchas veces es una pura apariencia. Es decir, entiendo que los lazos amorosos están atravesados por la época, donde el consumo, lo líquido, esto light, está y atraviesa los lazos amorosos. Pero en mi estudio, que hice más que nada en las mujeres, de hecho estudié el amor en una comunidad de occidente, de oriente, ¿no? Donde, si bien las mujeres están con todos los hombres, en un momento se les pregunta, bueno, pero ¿cuándo se da cuenta que se enamoraron? ¿No? Porque ahí también parece que los hombres son descartables, por ejemplo. Y ellas dicen cuando les hablan, cuando pueden hablar con un hombre. Entonces, ¿qué pienso hoy? Porque este es uno de los puntos, ¿no? Que las mujeres necesitan las palabras de amor. Creo que si bien los lazos hoy no tienen las mismas características que antes y que están atravesados por la época, creo que esta cuestión de la importancia del amor para una mujer sigue estando. Y a veces hay que tratar de ver si esto es una pura apariencia o es una lección. O sea, la idea no es que el amor sea necesario. Este es el gran problema, ¿no? Cuando del amor se quiere hacer un vínculo necesario, eso implica padecimiento, ¿no? Y quita la posibilidad al amor en la línea de un encuentro que puede darse como no. Digo, ¿no? Yo tomo el poeta Rilke, ¿no? En las cartas... Nada menos que Rilke. ...que dice amar es amar la diferencia que me separa del otro, ¿no? Y digo, me parece que un poco el libro apunta a la modificación del amor y a que a pesar de la época algo de esto se pueda rescatar. Hablaste de palabras de amor, incluso empezás el libro con una cita a Jean-Bernard Serrat, y hablás de palabras de amor, ¿no? De la necesidad de hablar, de hablar de la palabra, ¿no? La palabra parece cada vez más reducida en los mensajes de texto, en que no existen más cartas, es decir, el género pistolar se convirtió en un mail que va y viene en minutos, en que se acortaron los tiempos de espera. Hay un libro maravilloso de Roland Barthes, que es fragmento de un discurso amoroso, que a mí me apasiona ese libro, pero siempre me apasionó, ¿no? Esta idea que, bueno, Barthes murió hace ya bastante, ¿no? Pero esta idea de estar esperando al lado del teléfono, que llame, no se falta esperar porque tenés celular. O sea, no se falta esperar nada casi, ¿no? Pero... ¿Cómo modificó esto? Pero es paradójico, porque es cierto, ¿no? Ya no están las cartas de amor, ya no está el llamado, ¿no? Uno se encuentra con quien dice, ah, sí, hablé, y hablé fue un WhatsApp, ¿sí? Sí, es cierto, pero también es muy llamativo que, más allá de que ahora está el celular, pasa lo mismo en esto de, uy, me dio un visto y no me contestó, ¿no? O sea, digo, más allá de que cambian los semblantes, esta es mi posición, por supuesto, ¿no? Más allá de que cambian los semblantes, hay algo respecto a lo amoroso, que es cierto que se modifica, pero creo que en la base se sigue buscando algo de lo amoroso en el otro, ¿no? Y, por ejemplo, como te decía, en las mujeres, más allá de que ahora pueda haber un celular online, aparece esto. Uy, pero no me contestó. Y es lo mismo que estar todo el día esperando un llamado, digamos, hace las veces de, ¿no? Cambió como el objeto, podríamos decir, o el medio de... Pero muchas veces se sigue esperando lo mismo, por supuesto. Esto es una por una, y cada una tiene que buscar el modo de cómo hacer, ¿no?, con el amor. Digo, yo hablo de la particularidad del amor en las mujeres, para rescatar que una por una tiene que hacer ese trabajo de cómo hacer para modificar el lazo amoroso. Si ese lazo amoroso es padecimiento, ¿no? Si implica sufrimiento. Pero, como digo, más allá de que ahora está toda la tecnología, hay algo que se sigue como manteniendo, ¿no? Porque uno no puede entender, bueno, por qué está todo el tiempo mirando a ver si le contestó, o si la rayita se puso en celeste o no se puso en celeste. Eso es lo mismo que... Sí, está, es lo mismo, es lo mismo. ¿Me entiendes? Cambió, cambió, pero no cambió. Cambió la velocidad, ¿no? Es como viajar en tren y viajar en avión. Cuando uno viajaba en tren, miraba el paisaje, reflexionaba sobre lo que veía, cambiaban las estaciones. Bueno. El avión es como una nave espacial. Es cierto esto de la velocidad, donde, por ejemplo, el tema de los tiempos se acortaron, ¿no? O esto de que a veces el otro, como vos decías, puede ser descartable. O sea, no es sin esto. Por eso digo que los lazos amaros están atravesados por la época. Pero creo que es posible que haya un encuentro. Uno tiene que estar dispuesto a ese encuentro, ¿no? Y hay que trabajar para eso. Y este es el tema a veces de las relaciones. Las relaciones implican un trabajo, ¿no? Sí, sí. Hay que... Ocuparse. Hay que ocuparse. Betina Quiroga, te felicito por como aman las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Un estudio psicoanalítico lo publicó Granma. Y, francamente, transitar los temas que trata Betina es absolutamente fascinante, absolutamente contemporáneo y nos permite pensar nuestro propio día a día. Esto es otra trama y enseguida regresamos.